Tengo una hermana acá en O'Higgins, acá de un par de cuadras. Salimos con mis tres nenas, chiquitas, a las nueve de la noche. Volví a la una porque las nenas ya tenían sueños, son chiquitas y estaban cansadas. Y llegando vi la ventana abierta, esta misma ventana, la persiana levantada y me imaginé. Ya está, que algo había pasado. Llamé a mi cuñado, a mi hermana, vinieron, nos dejé bajar las nenas. Abrimos y, bueno, nos encontramos con toda la sorpresa que está adentro. ¿Todo desordenado? ¿Todo desordenado, roto? Revisaron hasta el último rincón de la casa, hasta el baño, el botiquín del baño, lo que se te ocurra. Se han llevado cosas inauditas y lógicas. No solamente las cosas electrónicas, muchas, desde prenda de vestida hasta cosas del baño incluso. ¿Qué notas de faltantes, importantes? Todo lo que es electrónico, lo que son herramientas que están en valija, cerradas, como taladro, como martillo neumático con batería, piezas así, cosas que están en valija. Después lo que es electrónica, desde Playstation, teléfonos celulares que los dejamos porque íbamos un trayecto corto y volver enseguida y para que disfruten la noche y no estén con los teléfonos. Desde la Playstation, la computadora, notebook, equipo de música, los parlantes que se usan ahora, todo lo que es ese tipo de cosas. Hasta un juego que me regalaron hace poquito, mi cumpleaños para hacer asado, pala, cuchillo, esas cosas. Todo lo que se pudieron agarrar a mano, que sea chico, se llevaron todo. ¿Entraron por la ventana? Entraron por esta misma ventana. ¿Más allá de que estén los barrotes? Exactamente. Así que evidentemente debe haber sido alguien joven, de conceptura delgada, porque no es fácil pasar por acá. Abrieron esta ventana y entraron y salieron por acá. ¿Y sospechas en qué rango horario podría haber sido? Supongo que debe haber sido en el momento en que nos fuimos, porque tengo vecinos con los cuales estamos comunicados siempre. Incluso se fueron después de mí, así que me dijeron que estaba todo en orden. Enseguida nos comunicamos por cualquier cosa y ellos se fueron cerca de las 10 de la noche, así que hasta ese momento estaba. Supongo que debe haber sido después de que nos fuimos nosotros. Han estado viendo, nos han visto de casualidad, no sé. No creo que se haya sido apuntado o algo, ha sido más al azar que otra cosa.